bienvenidos a lo que era el museo del sábado de cajigal que quedó por recuerdo aquí lópez aquí estoy con francisco navarro con la gran gran tristeza de saber apenas de enterarme que ya no vamos a tener aquí el museo de cajigal no tenía eso fue el agujero todo franqui puras malas tanteas te digo desde el principio de que empezó te digo si son mal y te digo cuando se hizo esto el obispado nos prestó aquí por un ratito tuvimos aquí un ratito por parte del ayuntamiento en aquellos años sería la petejeda yo creo se llevó un dinero para hacer el museo parecer un museo de pero el museo se supone oficial pero se supone que el museo no porque se había donado un terreno para hacer el museo se supone que no iba a quedar aquí este terreno era era ajeno era del obispado que se los rentó solamente por uno no prestó más más el museo aunque porque él quería que se hiciera si quería que se hiciera entonces el 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 dinero que venía destinado para hacerse el museo nunca se utilizó donde debería de ser el museo en aquellos entonces aquellos entonces entonces pues no sé que a dónde voló el dinero no quiero andar pues quemando pero así pasó no sé cuando ese fue el dinero chiste que aquí no debería haber quedado el museo el terreno ahí está estaba no sé qué pasaría el terreno como quiera el terreno se tuvo que pedir porque pasaron tú querías o sea si no se va a hacer el museo estamos hablando de ella de de quince años desde los dos mil que dos mil nueve dos mil diez que es lo que y fíjense nomás esto lo que se me hace más tristeza porque además de que pasó eso ya pasaron muchas más administraciones a todos nos valió les digo de a todos nos valió ahí fue donde estuvo el problema que valió más o sea que a todos les valió madre que nunca tomaron en serio esto y ahora adiós ahora el línea fue el inay a la elina te pidió el instituto nacional de antropología historia también gracias por haberse llevado todo que ahora ya nos quedamos sin historia aquí es que con ese con ese con esta clase de gobierno el ina que es el instituto de nuestra antropología historia con ellos no se puede jugar o sea ahí todo es delito federal desde las piezas ya son patrimonio de la nación se registran como patrimonio de la nación y cualquier movimiento cualquier tienes que pedirles permisos tienes que sacar sus permisos muy canijo para poderlo hacer para poder y nunca tampoco de su parte de ellos también nunca hubo apoyos de ellos no apoyo no ellos nomás vienen y si ven que las cosas están mal ellos llegan agarran las cosas y ya ya son sus piezas si ya no son ni mías ni nada ni de ellos son sus días allá y a la última nosotros como los ali de gente de jalisco o alrededor de aquí que mucha gente venía a ver tus piezas las piezas que tú colectas es por tantos años si edad y que ahora ya no hay ningún ninguna manera de poderlas ya ver no ya no es piezas y piensas que ya no va a ver ya no vamos de poder venir aquí ir a yo fui a hablar a guadalajara porque tibos según no le vamos a llevar arandas pero pronto pasó tiempo como diario dejan corte todo y pues fue cosa que casi ya caray sacan ya los permisos por mover el museo todo y y hablé a guadalajara y me dijeron aquí no ha venido nadie a sacar permisos entonces yo fui a guadalajara y me dijeron permisos no se han sacado para nada y acuérdese bien que si lo mueve o cualquier cosa es delito federal y no lo van a amonestar con una regañada cárcel oye este y este otro cárcel ya te mueves para la cárcel sea camino que agarrar a la cárcel y yo no creo que todo yo sé porque yo soy así me lo dijeron usted es el único responsable nadie más que usted nomás imagínense esto algo que a todos nos gusta algo que todos nos encantaba y muchos yo sé que muchos van a estar viendo esto y diciendo cómo es posible no como es posible que estoy hablando de todos todos incluyéndome a mí en general que alguien nomás pancho o francisco navarro estuvo encargado de todo esto y ahora no podemos nadie mariconear de esto no lo que porque ya perdimos toda la historia se perdió ya no regresará andas entonces ya no puede venir ningún gobierno ninguna persona de arandas y hay deberíamos de haber hecho eso ya no hubiera no existe te digo yo yo sentí mucho coral pero que que hasta ahí o sea no puede desde que dices bueno pues no puedes se puede echar malas palabras a la mierda a la mierda pero a quien tuvieras a quien tenías tenías algún abogado tenías alguien de apoyo tenías alguien que no no te preocupes ahorita le echamos la ley ahorita ahorita con tío traemos enfermedades la fría de todas sus madres y yo yo duro dos tres días en la cárcel y no es como los pinches y no y no y no debería ser nomás solamente tu pelea esto es esto debería ser un pelea de todos y hablando desde el gobierno hablando desde y no vamos a hablar desde ahorita estamos hablando desde desde el dos mil cinco franqui dos mil cinco nomás imagínense todos ustedes dos mil cinco cuántos años pasaron y pasaron nunca se le dio interés para nada meternos una parte un poquito sobre tu historia cuántos años estuviste recolectando todo que tenía 10 años todos hablando 52 años recolectando si no entiendes pero digo todos que se recolectó y aquí y allá y todo este relajo yo nunca pensé que esto lo llamaban ellos patrimonio de la nación yo pensaba que era mío entonces donde se hizo el registro que allí fue donde valió madre mismo que que allí pues yo ahí a quien puede echarle la culpa tío se pidió según ella me hizo el favor esta nena lópez de que fuéramos a hacer el registro que cosa que allí fue donde valió madre porque si no se llegan a dar cuenta de estos pues me habían dado a lo mejor un regaño bien dicho porque hasta tuvimos que rogarles para que se hiciera el registro de piezas te entiendes si no se llegan a dar cuenta de esto mejor aquí estuviera todo todavía pero ya al hacer ese registro de piezas vas a ser patrimonio de la nación que de todos modos de tu parte una cosa que tuvieron has dicho la que era indiferentemente que estuvieras ya aquí en esta vida o no estuvieras si esto querías diario que estuviera aquí viera aquí en un museo que iba a seguir para siempre sí pero te igual a no haber un lugar propio pues no pues tú sabes que si tienes tú tus tiliches en una casa ajena te las van a echar para afuera si me entiendes entonces pues esto era ajeno y y esto era ya de años de la parte de que te decían buscan otro lugar sí o sea desde luego el 2009 el 2010 aquí estaba ya desde el 2005 yo en esta casa aquí estamos hablando ya casi 20 años si me entiendes entonces pero era del obispado no tengo ni siquiera un papelito así chiquito que diga que es parte está prestado para francisco navar no aquí nos dejaron por mientras y hacia el museo el museo que se supone que se debería de derecho de igual así se hizo si me entiendes que nunca se hizo nadie tuvo la voluntad de nada de nada en hacerlo que se que he querido hacer en arandas arandas tienen los bien nos tienen terrenos todo ahora el museo de aranda nunca estuvo como el museo se llamaba museo el sábado de cajigal pero era el museo de arandas todos pertenecemos arandas y nadie hizo cuentas o sea nadie se tomó la calma a decir bueno pues vamos a hacer una iniciativa iniciativa a hacer un museo fregón pasaron y pasaron de estos como te dijera administraciones y nadie nadie le importó nadie le importó ni les importa hombre yo veo ahorita veo las cosas ya se movió todo este no les importó no les importa y valió madre y pues las personas de aquí están en los alrededores pienso que tampoco les importa y ellos y fíjate nomás como aquí en alrededor del south especialmente aquí en el south cajigal la razón que ha venido tanta gente ha sido por esto sí sí pero esto fue la atracción esto fue la atracción ranchito se levantó también partido pues hay muchos intereses de muchas personas hay gente muy arriba que que no les gustaba que vinieran a tanta gente y todo el otro y acá molestando sus si me tienes pues todo todo llega a una cosa de que que por lo interés de alguien en las estrenas a la madre sea está cabrón tú solo aventarte en pinche circo de este tamaño y donde nadie nunca una de las cosas que yo sé de francisco nunca recibió dinero nunca de apoyo eso sí administración y más administración ni siquiera un recibo de luz ni siquiera un pago para una muchachita que tuviera abierto nada años y años estoy pidiendo rogando les pedí para hacer unos bañitos o un bañito aquí enfrente me mandaron todo el tiempo era nomás mandarme no digo tan feo sí 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 pero pero sí así pasó la cosa y ir allá lo que tenía que tarde que temprano tenía que pasar algo así tronó tronó pues sí estábamos en lugar ajeno piden su terreno se les va a devolver y como dices está bien esa parte pero lo que yo veo la parte gubernamental pues no es cosa ni del padrecito es de los obispados de san juan ok bueno de los obispados pero digo ni siquiera es parte de ellos porque te lo rentaron también te lo rentaron te lo prestaron tenía prestado por mientras por mientras que ellos pensaban que iba a ser un rato entonces 8 meses mientras fincaba el terreno original o sea imagínate agarraron dinero para fincar no lo hicieron por equis razones vinieron otras administraciones también les valió verdad así todo lo que pasó entonces toda la historia que tenemos de aquí de cincuenta y un años aquí de francisco desapareció también parte del inay a ver por qué no del ina porque nunca ayudaron porque nunca para mí en la parte de eso de que porque nunca pusieron su grano a ver porque no hacemos alguna clase de apoyo verdad pero no no ellos te digo el ina es una cosa de que ellos nomás se dedican a registrar las peces y todo y ellos y si 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 ven una una pieza que está en peligro es bien y levanta y le levanta y levanta y está bien pero porque nunca ayudaron viendo tantas cuantas piezas tenías de alrededor ir a registrar registradas estaban arriba de cinco piezas imagínense nomás cinco mil piezas registradas ustedes vayan a cualquier museo especialmente no mexico y cuando ves tantos la pieza esta pieza no manches yo apenas vine de guanajuato y estaba viendo ya un museo y que le llamaba museos yo pienso que tenía como unas 100 piezas y eso le llamaban yo pienso que tepatitlán su museo está muy grande y no pasa de tener unas si acaso unas más o menos le conté con unas 168 piezas imagínense y aquí teníamos en más tuviste como estaba de y no teníamos ni el 10% exhibiendo y estaban las vitrinas todas saturadas saturadas que no te cabían de nada ahora lo único que nos queda son los vídeos que yo he grabado muchas otras personas ha grabado no más lo que va a caer de recuerdo el único disfrútenlos disfrútenlos porque de más de poderlo ver como la manera que tuvimos aquí es que ya para recuperar esas piezas te digo ya ya ahí mismo me dijeron en lina que jose cuervo pidió bien en las piezas para hacer un museo pero ya en como dato por parte de lina a jose cuervo imagínense ahí tienen que ya pagar una aseguranza cara por tener las piezas de ina ya no las de francisco navarro del ina imagínense ahora ahora una empresa extranjera que necesitan atraer turismo imagínense esa parte para ellos atraer turismo necesitan algo atractivo que es un museo con tantas piezas que tenía aquí francisco ni modo que no la vayan a hacer eso imagínense nomás el coraje de ahora jose cuervo verdad que ahora van a armar su propio museo para atraer ese turismo mientras que nosotros teníamos todo para poderlo lograr todo lo que todos querían pastel estaba servido servido no lo que no se lo quisieron comer no sé por qué lo dejaron echar a perder porque no porque nadie piensa yo aquí no sé la realidad nadie piensa para futuro todos quieren nomás su dinero para ellos en su en su bolsa nada más entonces qué para qué era eso era para que las generaciones pudieran disfrutar imagínense cuando francisco estaba aquí caminando con las personas les platicaba de las historias de como él lo como él la encontró o de 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 todas esas piezas o la historia de las piezas que ya como si cosas que tú ya habías encontrado información toda la información la tenía yo sé todos cosas negativos era parte de nuestro patrimonio como como esa la que diaron me reía la que tú tenías de una que la usaban que para poder embarazar a las mujeres así era una pieza de de sí con un limón es fertilidad de pieza de fertilidad imagínense él se tomaba el tiempo y les platicaba a las personas cuando llegaban y lo hacía de su propio corazón entonces ahora perdimos y todo fue todo tipo cosa pero qué hace te voy a ser y tú crees que ni modo no te hagas que dices tú por tantos años llega la pinche de está tanto estás inflando la bomba hasta que se revienta se reventó esta chingaya fue todo la a la fregada entonces nadie puede ya llorar de nada nadie puede decir de nada porque eso esto fue debería haber sido el trabajo de todos juntos de que se quedara aquí de que ese museo se hubiera quedado aquí en aranda salisco y perdimos esto las piezas de prehispánica todo eso ya y eso ya no es que canijo basta para recuperarlas no está fácil no estaba para recuperarlas allá y eso ya tomar lo que fueron las piezas que le llamamos la sala cristera tuve que desalojar también todo que están las personas acá mario se me olvidó ahorita su apellido de él y su familia de él están colaborando para ver si podemos hacer un museo cristero ahora en arandas algo y ahorita ahorita la mejor pronto no sé cuándo ya las piezas ya las estamos llevando para allá a lo mejor van a estar en exposición días en la parroquia y de de santa maría de guadalupe una parte porque son muchas también como todo lo que teníamos muchos teníamos mucho de todos muchos que días colectados de esos años una parte va a quedar en en la parroquia se va a exhibir en la parroquia de santa maría de guadalupe y otra parte se va a exhibir allá en el espíritu santo lo que es lo cristero hasta que se va a arme un buen museo cristero que los que están colaborantes chaval o mario del laico el por ahí de él del templo de él y del espíritu santo pero ya traen en sus planes pero las que se planes y ojalá como que el papá o papá su mamá su papá con que su abuelito de él fue cristero y traen mucho esa temática de la cristera y a la mejor y cooperan hasta en hacer el lugar y todo para poner ya algo oficial oficial ojalá que se haga aunque sea de esa parte ya que sea la cristera aunque sea de la cristera porque vemos que en todas estas historias que que tristeza es que tristeza que todos esas partes de todas esas piezas que habías colectado y por tantos años van a quedar en una vitrina o en una parte de algún lugar por las piezas lo que lo prehispánico eso yo pienso que va a estar en bodegas resguardado es lo que pensamos pero indiferentemente va a estar escondido o va a estar en algún lugar en algún museo o si se viene entonces y no y no aquí donde nosotros lo teníamos literalmente que lo podíamos tocar y ahora quedó ya adiós ya pero no ya se desapareció y además va a quedar la casa que te digo que la van a usar para casa pastoral y para dar doctrina para sus cosas y para sus cosas de ahí yo en sí en verdad no tenía ni el dinero ni tenía lugar ni tenía nada para poder armar algo ahora te digo no podía mover las cosas sin que ellos lo hicieran sin que ellos lo hicieran el dinero al moverse y ahora delito federal a moverla yo de mi parte si me entiendes y otra parte entonces él tenía que hacer el movimiento manche francisco que pinche coraje y lo voy a decir cómo vas y para qué te digo y hace uno muchos corajes son muchos tragos y amargos dijo aquel pero pues que ni modo tienes que darte y decir pues ni modo ojalá ojalá hubiera algo que alguien pudiera hacer pero la verdad lo dudamos honestamente porque porque la gente no le importó cuando estaba que chingados les van a estar este importando ya como dicen pues ya lo perdido ya no se puede ya no hay de regresar y la verdad que que tristeza y me da mucha muchísima tristeza aquí de francisco pero de mi parte yo pienso que muchas personas muchas gracias por verlo conservado el tiempo que pudiste pudimos porque nos aguantaron nada que los aguantaron y pero no a nosotros de poder venir y poder grabar y poder tener esa historia que tú te tomas es tanto tanto tiempo yo sé que vídeos así van a durar para los siglos de los siglos es y porque a ver si después gente van a platicar sobre estos vídeos de lo que teníamos y de lo que se nos desapareció pasa igual si pasa todo te digo por puro descuido que nunca se tomó en serio esta cosa nunca se tomó en serio más de 5 mil piezas arqueológicas desaparecidas adiós adiós de de arandas y nosotros teníamos la oportunidad de haber tenido uno de los museos más grandes de literalmente de la nación de la nación así así mérito de por teniendo tantas piezas que les interesó más de ahí pienso que eso fue la temática nunca les valió si no entiendes museo pues el museo no entiendes que museo ahí estamos y dijéramos hasta la otra del south de aquí en el museo pero no es que no yo pienso es de grabar ya lo que queda ahí de de lo grabado porque ni eso si ya cualquier día tiene bien los del obispado se van a cargar y a pintar todo y a pintar su casa y ya se acabó esto y ya se acabó y no y no es el problema como habíamos dicho ahorita del obispado y de ellos no no hay si no casan a sus terrenos de ellos no fue cosa de que de parte no no es su terreno tú frank y es que si yo estoy en lo tuyo lo llega llega el tiempo que lo ocupas entonces no fue de la parte de con ellos sino 100% de gobierno y también de personal de empresas que también nunca nadie tomó esto en seriedad como a eso fue así que en esa parte muchas gracias ah 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 ah